sean bienvenidas mi gente hermosa mi gente hermosa guapa bella sean bienvenidos ahí a otro nuevo vídeo acompáñennos que ahorita vamos de camino vamos 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 hacia la playa vamos de camino para donde mamá jesús mi gente vamos a visitarla no le traemos nada pero por allá la mira comprar un juguito porque por ahí cerca está la tienda que muy ya mucho sabe por ahí cerca está la tienda y le vamos a ir a comprar un juguito mamá jesús ya papá miguel así de que pues vámonos mi gente porque vieran que está con ganas de llover se ha brotado un calor que pero se dijo cuidado niño así es de que pues como les digo hay un gran calor porque está con ganas de llover ya decía yo decía yo verdad que ya no iba a venir pero no ya tengo ratito de no ver a los viejitos entonces bien mi papi sí porque él siempre viene a pegar sus caminaditas hay a la hay a la milpa a tres pipianes porque como ustedes ven y y este y como les cuento yo que eso no se pueden dejar mucho tiempo porque porque aquí pasan niños no se pueden pasar dejar mucho tiempo porque porque se sazonan se hacen muy grandes entonces papá miguel bien y se los lleva pequeñitos pero uno que pueda manejarlo en la vida de eso lo de eso lo van a oír hablando cuando esté grande mi amor con este grande trabaja y se compra su carro voy a ir a la playa vamos a ir a la playa más allá vamos a ir diciendo por dónde es la playa vamos la playa más allá pues ahí tiene un carro venga y dale la mano al a la dan dos dos carros son dos carritos dos carritos un carrón y un carrito así es de que pues un carro y un carrito ahora miren, fíjense que casi para que llovió anoche si, todos los días casi ha estado lloviendo llovió pero pero poco y este, y está este bastante seguro espérense que pase ese carro así es de que solo hay ahí lodito, miren pero poquito miren que como le venía contando que ha estado lloviendo este ha estado lloviendo este pero poco Mateo le vamos a conseguir uno más bonito ¿cuál es el mono? ajela ya se lo viene enseñando como que no mira que la cámara viene por acá como que es culebra miren un bastón de zafiro así es de que no te creo no mamá oye no oye domingo oye domingo mi gente en ese día que le venimos grabando es domingo dominguito alegre ay no no se sabe cuando lo van a ver si porque a veces miren a veces nos va a veces nos toca grabar a veces grabamos a veces grabamos este varios videos a veces a veces tenemos bastantes videos a veces no tenemos a veces este el que grabamos en el ratito lo vamos subiendo ay Mateo no estoy lleno de los el que grabamos en el ratito en el ratito lo subimos y así estamos porque a veces no tenemos y a veces si mi gente linda a veces tenemos bastantes videos gracias a dios y no lo subimos digamos en el día que lo estamos grabando porque créanme que esto no es fácil gente pero nosotros lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes porque yo sé que ustedes siempre están esperando ahí para verlos no, usted ya me metió usted en problemas y el poniente tampoco el oriente poniente porque allá sale el sol allá es el oriente y aquí es el poniente porque allá porque allá sale el sol y aquí se sienta o como aquí esconde aquí se sienta había dicho así es de que por ahí venía haciendo un examen yo no lo pasé sur falló sur este norte sur este oeste este oeste que es lo que te quiere aquí que es lo que te quiere aquí llegó tu tiburón aquí llegó tu guayno Mateo no papi traiga ven la Dani iba a cantar una y yo salí con otra Teo ver lo que pide que pide que pide aquí yo quiero que reten bote el palo vos también bote el palo que ahorita todavía no tienen vacas cuando tengan vacas entonces si van a andar un palo ahí para que le hagan ya vaca vaca ahí yo siento que si yo tuviera vaca Teo aquí mira siento que serías hasta más adviadora porque y peleara tanto con vaca pero para qué quiere vaca para pelear si él pasa peleando con Mateo ustedes creen que la Dani no pelea con Mateo no una vaca quiero para decirle mira vos para mí usted me va y la vaca van a creer como quiere pelear con la vaca así para que pelee si ahí tiene a Mateo Mateo dale la mano a la Dani para que salgaza si no no salís van a creer si ahí tiene a Mateo y a Tony para que pelee para qué quiere la vaca y la vaca no le va a entender cuando le diga dije que le va a decir dice vos salite de ahí vaca si fíjate mira me dijo un amigo una vez hay que soñar hay que imaginarnos cosas bonitas y eso pues es una realidad uno hay que soñar con cosas bonitas hay que soñar y trabajar trabajar porque sentado no le llega nada a uno entonces pereje Mateo entonces hay que trabajar y esforzarse mucho para que pues aquí aquí y esforzarse mucho para que para que hay tu chucho hombre decirle que pues hay que soñar hay que soñar pero hay que trabajar y hay que esperar en Dios pues que un día pues nuestros sueños se pueda hacer realidad porque los sueños se cumplen solamente hay que esperar y tener fe pero no esperar sentado porque sentado no le va a llegar nada entonces usted usted ahí usted que tiene la oportunidad que tiene la oportunidad que tiene su buen trabajo cuídelo valórelo porque a veces nosotros quisiéramos tener un buen trabajo y no podemos por muchas razones porque no nos dieron buen estudio y porque pues hay otras razones no hay no pues claro no estamos en el lugar donde donde hay bastante trabajo donde hay oportunidades porque un trabajo se puede encontrar aunque uno no tenga un buen estudio tal vez con suerte pudiéramos encontrar otro trabajo pero pues no podemos por estar si podemos porque estamos vivos podemos pero en mi en mi en mi no en mi siento yo que que por ahorita no puedo porque no los puedo dejar no porque de poder si puedo porque gracias a Dios tengo mis manos bien buenecitas y mis canillitas yo sé que puedo pero por esa razón siento que no puedo porque no puedo dejarlos a ustedes porque no quiero y no puedo entonces pero ya cuando yo estoy como más más grandecita mire usted ya está grandecita pero no la puedo dejar sola dígame usted la voy a dejar en esa casa tan sola ahí no ese es el problema no porque pues sí claro yo me quisiera ir pues me quisiera ir ahí para los United States allí a buscar trabajo a buscar chamba pero pero fíjense que ese es el volado que pues no puedo dejarlo solo así es que pues le vamos a hacer gresha aquí mi gente esperando en Dios que un día pues Dios nos ayude a cumplir nuestros sueños así es que pues ya nos vamos a ir despidiendo mi gente linda esperando que les haya gustado este video y no se pierdan los próximos mi gente linda saluditos adiós no se pierdan